El expediente está abierto y por lo tanto tiene su tiempo para que se termine y una vez que se termine pues evidentemente tomaremos las medidas que nos indique el expediente y la investigación que hemos hecho. Al mismo tiempo, pues dentro de unos días concretaré el plan que ya anuncié cuando hice la rueda de prensa para que evidentemente mejoremos los comedores escolares. Los contratos primero están para cumplirlos, primera cuestión muy importante. En segundo lugar hay un expediente abierto con una investigación y se tiene que terminar el propio expediente que es que tiene que calificar de la gravedad de lo que están investigando y de lo que ha sucedido. Y en tercer lugar también hay otro expediente por parte de Sanidad que es el que debe determinar si lo que allí se ha producido es grave, muy grave, leve y evidentemente con esas calificaciones pues el expediente tiene unos mecanismos para que se puedan o no extinguir. En este momento el expediente, tal como viene informado por una parte en Sanidad y por otra parte por lo que conocemos desde Educación, no tiene esas características para poderle a una empresa eliminar el expediente. Hay que reconocer que lo que se ha producido es un hecho muy importante, tiene su gravedad pero desde el punto de vista de la sanidad pues quiero decir que no ha ocurrido ni siquiera una alerta sanitaria. Un debate en el que podamos mejorar lo que tenemos en los comedores me parece oportuno y lo vamos a hacer. Una vuelta atrás a una situación que ahora mismo no lo podríamos atender me parece que no es posible. Hemos tenido mala suerte con la empresa y que la intención que tenemos nosotros y evidentemente también lo comparto con la alcaldesa es terminar lo antes posible esa obra que para nosotros también es muy importante. Ayer mismo la Inspección de Sanidad visitó el centro y está concluyendo un informe que como sabéis se hizo a petición de los padres para verificar todas esas circunstancias que denunciaban. En el momento en que el informe esté concluido se pondrá en conocimiento tanto de los padres como del Ayuntamiento como de la Dirección Provincial de Educación y ahí se recomendarán las medidas oportunas para combatir si fuera el caso la aparición de roedores.